Continuamos amigos en desayunos informales, 9 de la mañana, 11 grados la temperatura actual, estamos en vivo en la tele y vamos a conversar nuevamente sobre el aumento de los combustibles anunciado esta semana por el gobierno. Ya hablábamos con el viceministro, con el subsecretario de Industria, Walter Berry, sobre la postura del Ejecutivo para tomar esta decisión que se había postergado, según las autoridades. El gobierno finalmente decide esta semana aumentar 12% el precio de los combustibles y desde la oposición se considera que con esta medida se incumplió una promesa de campaña. Además el Frente Amplio convocó al ministro de Industria, Omar Paganini, a comisión para que explique precisamente la decisión de este aumento. ¿En qué situación está ANCAP? ¿Cuáles eran las posibilidades que plantea la oposición se podrían haber tomado, aplicado en vez de este aumento? ¿Qué explicaciones pide precisamente el Frente Amplio? Bueno, para hablar de este y otros temas vinculados a los combustibles, empresa y a la industria estamos recibiendo a Walter Sosa, integrante del directorio de ANCAP por el Frente Amplio. Bienvenido Sosa, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, saludos a la teleaudiencia. Buen día. Muchas gracias. Bueno, Sosa, cuando el gobierno anunció esta semana esta suba del 12% en los combustibles, usted señalaba en redes sociales que se había ignorado una propuesta del Frente Amplio, que consistía en instalar una mesa, de acuerdo, una mesa de diálogo para evitar este aumento a través de una baja en el IMESI. Usted señalaba que era posible disminuir el IMESI y evitar castigar a la población y que el gobierno subió dos veces el IMESI en menos de un año. ¿Cuán viable era esta propuesta para ustedes? ¿Y cuánto tiempo podía sostenerse, además, para evitar un aumento en los precios? Bueno, yo hice esa propuesta mucho antes de que se realizara este último ajuste. Hay que tener presente de que desde abril al presente, la carga impositiva subió cuatro veces. Dos por aumentos del MESI en abril del año pasado y ahora en enero. Y fueron a expensas de una reducción de ingresos de ANCAP porque fue una transferencia para aumentar la recaudación de la DGI. En total, en el acumulado desde abril al presente, está en el entorno de casi 2.800 millones de pesos. Después, en el ajuste de diciembre que aplicó a partir de enero de este año, subió el supergas y ahí aumentó la recaudación el Ministerio de Economía y Finanzas por aumento en el IVA, en el que está grabado ese combustible. Y ahora, como también sube el gas hoy y nuevamente el supergas, hay una nueva carga impositiva sobre la población porque esos dos combustibles también están grabados por IVA, entre otros combustibles que también lo están. O sea que desde abril hasta el presente, cuatro veces un aumento de la carga impositiva. Yo le voy a poner un ejemplo para que la teleaudiencia lo tenga más claro. En el caso del supergas, que subió sin costo de envío una garrafa de 13 kilos, de 652 a 730, es decir, la población tuvo que hacer un mayor esfuerzo equivalente a 78 pesos. El esfuerzo que hizo el sector privado fue de apenas una reducción de sus ingresos de un peso con 65 centavos. Es decir, antes, en una garrafa de 652 pesos, el sector privado que se encarga de la distribución y el envasado recibía 417 y ahora recibe un peso con 65 menos. Y el Ministerio de Economía y Finanzas no solo que no redujo su carga impositiva, sino que la aumentó. Recibe ahora 14 pesos más de lo que recibía antes de esta suba. Entonces, pero además, si vemos la composición del precio en las NASTA, en la NASTA Super, el 48% es IMECE. Es un porcentaje alto y lo que yo planteé, digo, reitero, hace mucho tiempo es establecer una mesa de acuerdo, bastante amplia, en la que estuviera el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria y Energía, ANCAP, para ver cuál era el esfuerzo que podía hacer cada una de las partes. La composición final del precio tiene tres grandes actores. ANCAP, que ya viene haciendo un gran esfuerzo. El año pasado perdimos casi 2.400 millones de pesos solamente por la suba del dólar, más lo que recién comentaba de las transferencias que ha hecho ANCAP a la DGI en cada vez que aumentó el IMECE. El gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que no está haciendo ningún esfuerzo, al contrario, cada vez se está beneficiando más porque aumenta la carga impositiva. Y el sector privado, que tampoco hace esfuerzo y que a los precios que ANCAP vende los combustibles, ellos les agregan sus márgenes de ganancia. Y como puse recién en el ejemplo de la garrafa de Supergas, subió 78 pesos y el sector privado resignó apenas 1.65 del precio que sale una garrafa. Entonces, creo que estamos en una situación económica, sanitaria y social de la población muy delicada. Es momento de que veamos cuál es el esfuerzo que puede hacer Carlos Lapartes, partiendo de la base de que ya ANCAP hizo un gran esfuerzo, sobre todo por más las decisiones del Poder Ejecutivo, porque él no hizo un control adecuado de la suba del dólar. Eso tuvo un impacto muy fuerte y, como decía recién, las dos veces que subió el INES. Ahora, Berri decía, el subsecretario hablaba ayer con nosotros y decía que era insostenible mantener, o sea, evitar un aumento por más tiempo de lo que ya lo venía haciendo el gobierno por los costos que tenía que asumir ANCAP. Por ejemplo, la Unión de Vendedores de Nafta se cuestionaba también esta suba y se decía que se podría haber hecho de una forma más progresiva, no de golpe un 12%. ¿Esa posibilidad para ustedes desde el Frente Amplio y usted como integrante del directorio de ANCAP era una posibilidad plausible que podría haber sido menos chocante para el consumidor, digamos, que afectara menos a la población? En primer lugar, digamos, el gobierno ha insistido mucho en la suba del precio internacional del crudo. Efectivamente, ha subido. Ahora, no está en valores históricos. Ha estado mucho más alto en otras épocas. Ha estado mucho más alto. Si consideramos el periodo, por ejemplo, 2009 al 2020, siete años de ese periodo estuvo por encima de los 60 dólares. En algún momento llegó a estar a 130 dólares y ahora está regresando a los valores pre-pandemia. Bajó cuando comenzó casualmente la pandemia porque hubo una retracción de la demanda y había una sobreferta y el precio bajó. O sea que ese no es el factor determinante. El factor determinante es la mala gestión del gobierno que descontroló la suba del dólar y en plena pandemia aumentó la carga impositiva. Entonces, es a eso que me refiero, que no es inevitable. Lo que sí coincidimos todos los cinco directores en ANCAP es que hay una necesidad de ANCAP de mayores ingresos. Ahora, eso lo tiene que pagar indefectiblemente la población. Yo me resisto a plantear como una dicotomía entre que a ver a quién perjudicamos. Si perjudicamos a ANCAP porque no le damos los ingresos o lo tienen que pagar esas necesidades de ANCAP únicamente la población. Reitero, hay otros actores y que hasta ahora no han hecho esfuerzo y al contrario, el gobierno en plena pandemia aumenta la recaudación. Ahora, Sosa, el gobierno enmarca esta suba de los combustibles en un proceso en el que está haciendo para, según su discurso, transparentar la forma en que se van a ir ajustando el precio de los combustibles. La fórmula a la que piensa llegar en el corto plazo es precio de paridad de importación más un factor X de los sobrecostos que tiene ANCAP. En este momento el ajuste fue supuestamente solo por los precios de paridad de importación y para que no sea más violenta la suba se dejó afuera de los sobrecostos. Sobre esa fórmula y esa búsqueda que, según el discurso del gobierno, es para que el precio de las combustibles vaya acompañando el valor, por ejemplo, de las subas y las bajas del barril de petróleo y entonces que las tarifas puedan subir y puedan bajar. A ver, ¿qué opina sobre esa fórmula como una manera de transparentar más o menos cómo van a ir los precios acompañando lo que pasa en la región y en el mundo? A ver, el gobierno durante la campaña electoral insistió mucho de que las tarifas no podían ser un instrumento de recaudación del poder ejecutivo. Antiguamente había transferencias directas de los entes autónomos a rentas generales. Pero ahora, digamos, la transferencia se hace igual y se hace de manera más efectiva porque se hace a través de la recaudación impositiva. En el caso de ANCAP siempre se venía haciendo, pero ahora aumenta más. O sea, que sigue habiendo una transferencia oculta porque viene a través de lo que es la carga impositiva. Oculta no, en realidad está en el IMESI y a partir de ahora supuestamente... No, no, oculta me refiero desde el punto de vista de que una transferencia anual es más visible para la población que una transferencia que se hace por la venta de cada unidad de producto que vende ANCAP. Pero de hecho, esa transferencia está aumentando. O sea, que es mentira, digamos, de que no hay una transferencia a través del aumento de los combustibles al gobierno. O sea, al contrario, están aumentando más la transferencia. Sí, lo que yo entiendo del tema es que la aspiración es llegar a un momento en el cual, digamos, el precio de paridad de importación, o sea, que la variación del petróleo vaya acompañando... Quizás ahora estamos justamente en ese momento de transición, pero que en determinado momento ya quede fijada una manera en cómo van a ir ajustando los combustibles. Porque usted mencionaba el caso, los años en que el barril de petróleo estuvo por encima de los 100 dólares, que creo que fueron en 2011, 2012, 2003 hasta mediados de 2014. Y lo que ocurrió allí es que el precio del barril de petróleo en ese momento se fue al piso, llegó a estar en momentos por debajo de los 30 dólares. Y las tarifas no acompañaron ese movimiento. Hubo algún ajuste a la baja bastante pequeño, pero sobre todo siguieron aumentando cuando teníamos un barril de petróleo que valió la mitad, a partir de allí, la mitad de lo que estuvo valiendo en los años anteriores, ¿no? Del 2009 al 2014 estuvo por encima de 100 y llegó a 130. Desde enero del 2018 a enero del 2020 estuvo por encima de 60 y llegó hasta 80. Los periodos en administraciones anteriores, donde estuvo en valores por debajo de la actual, fueron poco tiempo. Y vuelvo a decir, hay dos formas de transferir a rentas generales. Una es una transferencia directa anual, como por ejemplo hace UTE, o una transferencia que se hace a través del aumento de la recaudación impositiva. El sistema de aproximación a los precios de paridad de importación, tampoco es un sistema transparente, porque lo han politizado. ANCAP ha presentado, y acá ha sido ANCAP como inversión... Perdón, para corregir un dato, ¿no? En 2015 y 2016, por lo pronto, estuvo por debajo, y en 2017 también estuvo por debajo de los 60, a excepción de algún mes que estuvo en 62, en diciembre de 2017. O sea, por eso, es más abajo de lo que usted me está diciendo, ¿no? Sí, pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa. ¿Cuáles fueron las inversiones que se hicieron durante ese periodo? Fueron inversiones, digamos, mucho más cuantiosas que las que se hicieron el año pasado, por ejemplo, en el 2020, donde apenas se hicieron, se destinaron a inversiones 12 millones de dólares, que no alcanzan ni siquiera para mantenerlo existente. Y en el periodo... Usted me habla de inversiones y yo pienso en la capitalización también. Claro, si usted recuerda, pero realmente... Le aclaro con respecto a la capitalización. Déjeme terminar lo que quiero decir. Pero eso, usted habla como que el Frente Amplio no hubiera dejado una deuda de 900 millones de dólares en el CAP, digamos. No, no, la capitalización fue de casi 600 millones de dólares, y en ese periodo se hicieron inversiones por 1.280 millones de dólares. Y le reitero, ahora, en el 2020, se destinaron a inversiones 12 millones de dólares y nos estamos endeudando por casi 140 millones de dólares, que en lo que va de este año. En lo que va de este año ya pedimos dos préstamos. O sea, no hacemos capitalizaciones, pero nos vamos endeudando, porque pedimos un préstamo el 25 de marzo y ahora el 31 de mayo otro préstamo que acumulan en total 140 millones de dólares. Entonces, se critica una capitalización, pero hay otra forma que no es lo mismo, pero, digamos, también es perjudicial para el ente, porque nos vamos exponiendo cada vez más desde el punto de vista financiero. Pero usted no tiene una visión política. Las comparaciones son muchos años de precios por encima de los 100 dólares, o de 60, 7 años del periodo, y además con inversiones 100 veces mayores a las que se hicieron, por ejemplo, el año pasado. O sea, son puntos de comparación completamente diferentes. No estoy haciendo una valoración con respecto a cómo se originó la capitalización. Estoy hablando desde el punto de vista numérico, nada más. Algunas de esas inversiones usted sabe que son muy cuestionadas por su utilidad y por los costos que tuvieron, ¿no? Por ejemplo, la desulfurizadora, que cortó 400 millones de dólares, si no se hacía, no se podía seguir comercializando los combustibles. Todas las refinerías invirtieron y siguen invirtiendo para tener productos de mejor calidad y menos contaminantes. Es más, yo ahora estoy proponiendo que también se haga una inversión, que es un proyecto que se realizó, se analizó, se estudió por los técnicos de la refinería, que es construir una planta de desasfaltado. Lo cual, básicamente, lo que trata de hacer esa planta es, a partir de productos que tienen poco valor agregado, obtener, mediante la utilización de solventes, una disminución de la viscosidad de los crudos y obtener productos de mayor valor agregado. Pero bueno, para eso también se necesita el presupuesto. Y el presupuesto que nos limita la oficina de planeamiento y el presupuesto es muy acotado. Vuelvo a reiterar, estamos haciendo inversiones por debajo de lo mínimo necesario y todavía con mínimos históricos de personal. También está el horno que no se usó nunca, el quilloro, una cantidad de cosas que realmente... ¿Usted no tiene una visión autocrítica sobre todo eso? Bueno, con respecto al horno, fue una inversión de 60 millones de dólares y sí, yo entiendo que se debió haber instalado. Para mí fue un error no haberlo instalado. ¿Y el quilloro? Bueno, el quilloro, digamos, fue una invasión necesaria para ese momento. Pero con respecto al Portland, hoy tenemos una limitante para seguir disminuyendo las pérdidas, que ya han disminuido bastante, porque desde que en algún momento teníamos 20 millones de dólares de pérdida anual en el Portland, el año pasado terminamos en 2 millones de dólares, para poder superar esa barrera necesitamos hacer inversiones. Y el gobierno no toma una definición con respecto, y el directorio de ANCAP tampoco, con respecto a esas inversiones. Si no se hacen inversiones en el sector del Portland, y ahora todavía con la participación de un nuevo actor en el mercado que ingresa con tecnología de punta, estamos en una situación complicada porque va a haber una retracción de colocación de los productos en el mercado y a su vez, si hubiéramos hecho esa inversión, que sí, ahí soy autocrítico, hoy estaríamos bajando los costos y pudiendo exportar con posibilidades, inclusive a nivel regional, todo lo que es la posibilidad que tenemos de colocar Portland en la Mesopotamia argentina, y que no lo estamos pudiendo hacer porque no tenemos precios competitivos. Ahí entiendo que hay una... Fue un error no haber instalado ese orden. Ahí entiendo que hay una discusión estratégica sobre si conviene o no hacer eso, pero me queda una duda respecto al concepto y la discusión general, porque usted habla de... O sea, por un lado está cuestionando el aumento de los combustibles, pero por el otro lado está reclamando más inversiones y me imagino que para poder hacer las inversiones se requiere que ANCAP tenga una mayor rentabilidad. Usted ahí agregaba el dato de que, en definitiva, con los aumentos de IMESI que hubo para atrás, se perdió de cierta rentabilidad de ANCAP que fue hacia rentas generales, habló de 2.800 millones de pesos, que no sé si es la recaudación completa del IMESI... Completa, sí. El acumulado desde abril al presente. Ahí está. El acumulado del IMESI no de los aumentos. No de los incrementos estrictamente, de todo el IMESI. No, 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 perdón. Es solamente el incremento. El incremento, perfecto. El valor del IMESI es muchísimo más. Esos 2.800 millones de pesos, hice la cuenta ahora de manera muy burda, pero son un poco más de 60 millones de dólares. En realidad, ANCAP... Los 55 que perdimos por el incremento del dólar el año pasado. Bien, entiendo. De todos modos, estamos por debajo de los 140, por los cuales estuvo endeudando ANCAP, que usted reseñaba recién. Bueno, la duda que me genera, y lo dejo responder, es cómo entiende que se hacen esas inversiones si no le está gustando el endeudamiento y tampoco le gusta que aumenten las tarifas. O sea, ¿por dónde se recorta? Algo dijo, pero ¿por dónde se obtiene ese dinero? A ver, una cosa son las necesidades de ANCAP y que ahí estamos de acuerdo, como lo dije recién hoy, todos los directores que tienen que aumentar los ingresos. Ahora, ¿la única alternativa para aumentar los ingresos de ANCAP es que lo pague la población? No. Es lo que acabo de decir. Y fue lo que propuse hace meses. Y hasta ahora no he tenido respuesta y solamente se han reunido el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, el presidente de ANCAP y la OPP, y entre ellos definen. Pero no escucharon a la oposición en cuanto a establecer una mesa de acuerdo para ver cuál es el esfuerzo que puede hacer cada una de las partes. Y se pueden hacer. Por ejemplo, en las nastas es un 48, o sea, casi la mitad de lo que paga un consumidor cuando va a una estación de servicio y pide un litro de nastas super, va para la DGI. Es decir, y estamos en una situación compleja. Es cierto que Lee Messi no es un invento de ahora. Pero antes estaba mal que se transfiriera rentas generales por parte de las empresas públicas. O sea, estaba bien y ahora está mal. No, el tema es que ahora estamos en una situación completamente diferente y esa es la coyuntura que todo gobierno tiene que analizar. No es lo mismo comparar con 15 años de estabilidad y de crecimiento constante por una situación coyuntural donde tenemos una pandemia que está afectando a miles de ciudadanos que han perdido el trabajo o que están en el seguro de desempleo y que está afectando también a los sectores productivos. Entonces, son contextos completamente diferentes. Pero también en las administraciones anteriores no ocurrió que se subiera en menos de un año dos veces el valor del Imeci. Entonces, no se puede descontextualizar la situación. Sosa, van a... Ya convocaron en realidad al ministro Paganini a comisión. ¿Qué es lo que piensan plantearle? Ellos ya dieron... El gobierno ya dio su explicación de por qué se da ahora el aumento, por qué se dejó de dar en los meses pasados. ¿Cuál es el objetivo de convocarlo esta vez? Bueno, ahí yo no le puedo responder porque soy director de ANCAP. No sé si sería una pregunta para los legisladores. No lo han hablado. Tengo limitaciones constitucionales como para poder referirme a eso, digamos. Está bien. Pero entiendo que obviamente es para recibir las explicaciones y los fundamentos de por qué se procedió a realizar estos aumentos. No, le preguntaba porque ya lo explicó el ministro. Otra cosa pequeña. El otro día usted dijo que el presidente había mentido en la entrevista con Subrayado cuando dijo que en la oposición había pedido aumento de los combustibles en el directorio. Y usted pidió una reclamación. No, yo no dije que mintió porque mintió... O sea, la palabra mentir tiene una carga de motivación y yo no puedo saber la motivación de las personas porque no sé qué es lo que piensa. Bueno, dijo que no dijo la verdad. Exactamente. Que es diferente. O sea, no es verdad, es falso porque en el ajuste de diciembre del año pasado que fue el único ajuste donde el directorio de ANCAP le dijo al Poder Ejecutivo cuál debía ser el precio al consumidor final, yo ahí voté en contra y lo voté en contra por dos argumentos. Por uno, uno que es el que vengo reiterando desde hace muchos meses que es este que estuvimos hablando recién en cuanto a que la única alternativa para mejorar los ingresos genuinos y necesarios de ANCAP no es que los pague la población y la otra porque no correspondía que el directorio de ANCAP le dijera al Poder Ejecutivo cuál debía ser el precio al consumidor final porque recordemos que a partir del artículo 235 de la ley de urgente consideración que el presidente la debe conocer muy bien porque fue el que envió el mensaje al Parlamento, ese artículo establece que ahora este ANCAP solo debe remitirse a enviarle al Poder Ejecutivo un informe preceptivo donde en el mismo día cuáles son sus necesidades, es decir, cuáles son los precios en sus plantas de distribución primaria, o sea, lo que le tiene que ingresar ANCAP, pero no el precio que debe pagar el consumidor final. Eso es una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo que una vez que recibe el informe de la OCEA define si quiere atender las necesidades de ANCAP y define cómo. Hasta ahora el Poder Ejecutivo la única definición que ha tomado es que lo pague la población. ¿Usted quiere que lo paguen la cadena de distribución, la situación de servicio, es por ahí? Yo lo que, primero digo, quiero que se genere un ámbito y analizándolo seriamente entre todos, veamos cuál es el esfuerzo, si no se establece el ámbito, ya hay una voluntad, o sea, la voluntad es no acceder. Pero esos son los otros actores que usted mencionaba al principio. No lo planteé hace 10 días, hace meses que lo vengo planteando de establecer un ámbito donde haya una amplia participación y donde pongamos los números sobre la mesa y veamos cuál es el esfuerzo que puede hacer. Vuelvo a reiterar lo que acabo de decir ahora. El super gas, la garrafa, y pongo ese ejemplo porque es un combustible que lo utilizan muchos sectores vulnerables de la población. Aumentó 78 pesos y el sector privado bajó, de los 652 que pagaban antes, 417 iban para el sector privado. Y el único esfuerzo que hizo ese sector privado fue bajar un peso con 65. Cuando, si uno ve históricamente, cada vez han tenido un mayor incremento de sus ganancias. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y en el caso del MEP, no solo que no mantuvo, no solo que no bajó la recaudación, sino que la aumentó, o la aumentó sobre la base de un combustible de uso masivo y de sectores vulnerables. ¿Qué pasó en los gobiernos del Frente Amplio con esta ecuación en cuanto a la cadena de distribución y los que venden los combustibles? Bueno, por eso les decía hoy, si uno analiza históricamente cada vez el porcentaje que recibe, yo ahora, claro, no tengo la gráfica, pero creo que estuvo en la presentación que hizo ANCAP, la conferencia de prensa que hizo hace unos meses, hace el mes pasado, creo, cuál fue la evolución que tuvo la componente, digamos, de ganancia del sector privado en el precio final al consumidor. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en los otros combustibles, porque eso se ajusta, digamos, de una forma independiente a cuál es la situación general del país, se ajustan en forma independiente, en cambio, ANCAP, que es el único que produce, es el que está perdiendo. Un dato, digo, en lo que va de este año, estamos vendiendo a partir de febrero, creo sí, febrero, estamos vendiendo por debajo de lo que sale el precio del crudo, es decir, el ingreso ponderado por la venta de los distintos productos refinados está a 6 pesos, o sea, un litro del ingreso ponderado está a 6 pesos por debajo de lo que sale un litro de crudo, es decir, no estamos pudiendo cubrir los costos, ni siquiera los costos variables, mucho menos los costos fijos, ¿no? Entonces, es una situación insostenible y por eso que ANCAP se está endeudando. Nosotros no podemos bajar de una caja que esté por debajo hoy en el entorno de 72 millones de dólares porque el barril está en ese precio y más o menos los embarques mensuales son de un millón de barriles porque si tenemos en caja menos de ese dinero tenemos dificultad para poder cubrir el abastecimiento. La caja desde el año pasado ha ido disminuyendo en forma sistemática. La anterior administración le dejó a la actual 193 millones de dólares en caja y en el correr del año pasado bajó en 85 millones de dólares y este año si no fuera por estos endeudamientos ya estaríamos en una situación crítica. Pero también le dejó unas deudas brutales le dejó caja pero le dejó mucha más deuda. Sí son deudas la gran parte son deudas con acreedores o sea porque son por las compras de crudo y que tienen eso genera un pasivo financiero porque son deudas en dólares porque nosotros compramos el crudo en dólares pero reitero la caja es de 193 y se fue consumiendo se fue consumiendo con prácticamente cero inversión. Bien de todas formas ese no es el escenario para nada que plantea el gobierno o sea hablan de una situación mucho más deficitaria y heredada claramente no hablan solamente de pérdidas en lo que va de este año de este último año. pero hay que poner todo en la balanza el volumen de inversiones y los valores del precio del crudo no solamente una parte porque si no es una visión cerrada Walter Sosa integrante del directorio de ANCAP por su tiempo muy amable por favor de las órdenes bueno vamos a actualizar a esta hora otras noticias importantes en la mañana